Tango Tango que he visto bailar Contra un ocaso amarillo De quienes eran capaces De otro baile del cuchillo Tango de aquel mal tonado Con menos agua que barro Tango silbado al pasar En el pescado en el carro De freón, mal desafado Siempre mirabas de frente Tango que fuiste la dicha De ser hombre Y ser valiente Tango que fuiste feliz Como yo también lo he sido Según me cuenta el recuerdo Haberlo en el recuerdo O el olvido Desde ayer Cuántas cosas A los dos A los dos Nos han pasado Tango que fuiste Tango que fuiste Tango que fuiste Tango que fuiste Ah Uy Tango que fuiste